¿Qué me dice? Violeti, está grabando. Buenos días, mis queridos alumnos y alumnas. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo pasaron estos días de descanso? Espero que lo hayan pasado y disfrutado mucho. Hoy comenzamos la clase número 15 de retroalimentación. Esta es nuestra primera retroalimentación. Y antes de comenzar la clase me gustaría saber qué es para ustedes o qué sentido le dan a la palabra retroalimentación. ¿Qué significado tiene para ustedes esa palabra? Ese concepto. ¿Alguien, chicas y chicos? Recuerden participar en el chat o acudir su micrófono. El Eduardo dice reaprender lo aprendido. Muy bien. Eduardo, bien. La Bianca dice recordar lo pasado anteriormente. ¿Ya? La Sofi, repasar algo que ya aprendimos. ¿Ya? ¿Y con qué sentido vamos a recordar lo que ya hemos aprendido? ¿Por qué creen ustedes que tendríamos que recordar lo que hemos aprendido? ¿Qué específicamente vamos a tener que hacer con lo aprendido? ¿Qué creen ustedes? Para ver si realmente aprendimos, dice la Berita. Muy bien, Berito. A ver. Repasarlo, dice el Fernando. Ya. La Itza dice porque vamos... Para repasar la materia, dice la Itza. ¿Pero qué aspecto creen ustedes que tendríamos que repasar? ¿Todo? ¿O alguna parte del todo? De todo lo que hemos visto, chicos, anteriormente. Y esto quizás también de manera más personal. ¿Qué creen ustedes que deberíamos repasar? De acuerdo a lo visto. La Itza dice lo más importante. Ya. La Berita dice algunas partes de todo. Del todo, dice. Muy bien, Berito. El Fernando dice lo que no nos quedó tan claro. Muy bien, Fernando. Muy bien, Fernando. Lo que aún nos cuesta un poquito más. Lo que tenemos que potenciar. Lo que tenemos que fortalecer. ¿Cierto? Cuando nosotros hacemos evaluación de un proceso, tenemos que recoger información. ¿Cuáles son los aspectos que están un poquito débiles? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Y los aspectos más débiles, no verlos como algo negativo, sino que utilizarlo para fortalecer, para aprender de eso, y seguir trabajando y potenciando. Y en eso va a consistir nuestra clase de hoy. En retroalimentar, es decir, en fortalecer aún más algunos aspectos que todavía están un poquito débiles. Dentro de esos aspectos es organizar la información. Por lo tanto, el objetivo de esta clase es organizar la información. ¿Con qué finalidad? Para establecer relaciones y comprender procesos. ¿Qué habilidades, por lo tanto, vamos a trabajar? Vamos a trabajar la habilidad de sintetizar y organizar. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para desarrollar esas habilidades? Primero, la activación de aprendizaje previo, como lo hacemos en todas las clases. Y luego vamos a organizar la información. ¿Qué es para ustedes la palabra, o qué sentido le dan al concepto organizar la información? ¿Qué creen, chicas, chicos? A ver. Ordenar. ¿Qué será organizar la información? Dicen, el Eduardo dice ordenar. Tutut, la Bianca, poner en orden. La Dani dice ordenar lo investigado o entregado. El Vicente dice que es como ordenar las ideas. La Bianca, perdón, que la información entregada, por lo que decía anteriormente, esté de forma ordenada. Fernando, es como paso a paso, ordenado de uno a uno. Poner un orden para que sea más fácil de aprender, dice la Berito. La Ipsa. Tener la idea, por así decirlo, de lo más importante. De lo que aprendimos a organizar y ordenar, perdón, para no confundirse. Perfecto, muy bien, mis niños adorados, perfecto. ¿Qué función entonces tendría ordenar la información? Alguien, me parece que Vicente, tía si me ayuda a recordar, Vicente dijo que para mejorar lo que hemos aprendido. Bueno, eso lo dijo Fernando, en cuanto a la retroalimentación. Exacto. Cuando nosotros ordenamos la información, nos permite comprender mejor, hacer esa comprensión más efectiva. Imagínense si usted entra a un dormitorio, una pieza, todo desordenado. Que me imagino que en algunos debe darse eso. Al menos, cuando yo entro a la pieza de mi hijo, está todo desordenado. Y yo le digo, si yo te pidiera que busques algo, ¿lo podrías encontrar? Cuando está todo desordenado, ¿se podría encontrar algo de lo que buscamos cuando hay mucho desorden? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen, chicos? A ver, aquí, la Dani nos dice depende, la Itza nos dice que no. ¿Por qué depende? En mi caso es diferente porque así ordeno en el cuarto, a veces olvido a dónde guardo las cosas. Entonces, ¿cómo peor? Porque seguro lo guardé en el lugar más difícil. Exacto. Ese es el tema cuando nosotros nos enfrentamos a un texto y no ordenamos la información, nos dificulta la comprensión. Por eso es una estrategia muy importante organizar. Ustedes trabajaron investigación en esta unidad. Hicieron dos tipos de investigación. Lo referente a Ana Frank y a la poesía popular, ¿cierto? Trabajaron, investigaron y presentaron sus investigaciones, sus trabajos. ¿Ya? Escribieron un texto en Word, formato Word, y luego hicieron un PowerPoint. Escribir un texto en PowerPoint, ¿por qué no es igual a escribirlo en un documento Word? ¿Por qué creen ustedes que no es igual? Porque la palabra lo dice, una es presentación y la otra es documento. Muy bien, César. Está explícito, ¿cierto? Porque un programa nos permite escribir completamente el texto, darle coherencia, cohesión. Y entregamos la información mucho más completa. En cambio, en un PowerPoint es una presentación. Y en la presentación, ¿qué hacemos con la información que hemos registrado en este formato Word? ¿La resumimos? ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Resumimos! ¡Sintetizamos! ¿Y qué es entonces sintetizar para ustedes? ¿Qué significará sintetizar? ¿Qué creen, chicas, chicos? Recordemos un poquito lo que era la síntesis. ¿Chicas, chicos? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No lo escuché, mi amor? ¿Como un análisis del trabajo, tal vez? ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Para hacer una síntesis tenemos que hacer un análisis previamente? ¿Alguien más, chicas y chicos? Cuando hablamos de una síntesis O que tenemos que sintetizar algo ¿Qué significará sintetizar? Cuando se escriben las ideas principales de un texto Muy bien, Daniela El Vicente acá también dice Cómo resumir Exacto, Vicente, muy bien También hay compañeros que nos dicen que no saben qué es Que está bien, chicos, también que lo digan Está súper bien que lo digan ¿Qué compañero en particular? La Itza, por ejemplo, acá nos comentaba Que ella no sabía qué era sintetizar O qué es la síntesis Yo tampoco Helen también nos dice que no sabe La Bianca nos aporta acá con que Son las ideas más importantes Ya, muy bien, Bianca Ayudemos a Helen entonces Y a Itza ¿Qué le podría, Bianca? ¿Tú le podrías explicar con tus palabras Qué es para ti sintetizar? A ver, puede que esté escribiendo O Daniela también O de los que han hablado Porque el Vicente también La Bianca puso acá que sintetizar es como Recaudar las ideas más importantes O el resumen más importante de algo Muy bien, Bianca ¿Helen? ¿Helen Itza? Sintetizar, dice la Itza Pero con Itza Con la definición que nos dio Bianca Por ejemplo Que nos dice que Sintetizar es como Recaudar o juntar En este caso Las ideas más importantes O el resumen Más importante de algo ¿Les queda más claro Con esa explicación? Porque acá la Itza Nos decía Sintetizar es como Recordar o memorizar algo Ya Recuerden que Cuando Mira Cuando nosotros a veces Damos como un discurso O decimos algo Queremos expresarle algo a alguien Y terminamos generalmente diciendo En síntesis Lo que yo quiero decirte es esto Cuando Cuando Lo que Daniela Aportó Lo que Bianca Aportó Es Que de todo ¿Se fuiste Leti? ¿Se te fue el audio? ¿Leti? Bueno Chicas Como Estábamos hablando Cuando sintetizamos Y tomando las ideas Que entregó Bianca Que entregó El Vicente La Dani Y de acuerdo a lo que Ustedes parece Ya entendieron Cuando Sintetizamos Es resumir ¿Verdad? Información Y como lo dicen Acá ustedes mismas Ya creo que lo entendieron Es resumirlo A datos Importantes A lo principal ¿Verdad? Con eso Tiene que ver La síntesis Chicos No sé Si pudo Parece que se le cayó El internet A la Profe A la ¿Quién fue? Chicos Chicas Yo La Dani Dani Dígame ¿Lo puedo Como Decir con mis palabras? Sí Claro Dígalo Ejemplo Tenemos un libro Que tenemos que leer Y uno Hace un resumen Del libro Entonces tú Recaudas Las ideas principales Del resumen Para hacerlo más corto Y poder ser más Expresivo Claro Eso es Sintetizar Es cuando Reducimos De cierta manera Chicos La información Pero como tú Dices Dani Al reducir Esa información Que tenemos Que dejar Datos Perdón Que son Relevantes Datos Que son Importantes Para que Así A pesar de haber Reducido la información Por ejemplo Que tú dices De un libro Que puede tener Imagínate Hay libros Que son Muy grandes Pero a pesar De eso A pesar de que Redujimos la información Logramos entenderla Logramos entender ¿Por qué? Porque Como ustedes decían Dejamos aquella Información Que es más relevante Que es la más importante ¿Se entiende? ¿Se escucha ahora? Ahí sí Ya Disculpen hijos Acá internet Está un poquito complicado Déjame pasar Te comento Las chicas Y los chicos Bueno Aquellos que ya decían No alcanzaba a ver a Helen Porque dejé de ver No sé si habrá quedado Claro Helen Lo que era Sintetizar O hacer Síntesis Sí Porque la Dani Por ejemplo Leti Nos dio un ejemplo Verbal Ella habló Y explicó un poco Con sus palabras Ah súper Daniela Muy bien Dani Lo que nos decía la Dani Como ejemplo Es que Por ejemplo Sintetizar Cuando yo leo un libro Hago un resumen De ese libro Y luego ese resumen Que también puede ser Es más pequeño que el libro Pero que quizás aún Tiene mucha información De ese resumen Rescato solo aquellas ideas Principales Exacto A la Dani Que efectivamente Estaba muy bien Exacto Dani La síntesis Es que era Que a pesar Que yo podía reducir Mucha información A lo más A lo mínimo A lo más pequeño La gracia de La gracia del sintetizar Lo que se debe hacer ¿Se escucha? Sí Lo más importante Es leer Y si tengo que hacer Una segunda lectura O una tercera lectura Que me lleve A este proceso A comprender Y a interpretar El mensaje ¿Ya? Profesora Disculpe Acá la Itza De Nante Nos daba un ejemplo De esto Y que creo Lo rescato Porque tiene que ver Con algo que realizamos Anteriormente Ella llegó Como a su conclusión De sintetizar Decía Es como por ejemplo Dar un dato Un resumen importante Y ella dice Como cuando Disertamos de Ana Frank Y decir Al dato importante O principal Exacto Itza Muy bien Mi amor Lograste comprender La idea De la síntesis Perfecto Muy bien Y acá Pregunta Itza Por ejemplo Si para poder sintetizar ¿Se puede escuchar Algún video de importancia También sirve? Absolutamente Absolutamente Sí Porque también Cuando nosotros Nos enfrentamos A un medio audiovisual También Comprendemos La información Y lo comprendemos En forma auditiva Lo importante Hijos Es que Cuando no nos quede Claro algo Cuando no logremos Comprender algo Cuando no logremos Darle sentido Construir sentido Al texto Tenemos que Volver a releer ¿Ya? Porque La habilidad De sintetizar De resumir Es una habilidad Superior Y para llegar A esa superior Tenemos que Pasar por Los primeros Procesos Que es Primero Enfrentarnos Al texto Localizar Información Luego ir Comprendiendo Esa información Analizándola Interpretándola Y por último Llegamos Al final De la pirámide Que es La síntesis La síntesis ¿Qué estrategias Podemos ocupar Para sintetizar? Tenemos Principalmente Dos Que son Resumir Como escuché Que Que ocuparon Esa palabra En qué Consiste La palabra Resumir En qué Consiste Esa habilidad Es reducir A términos Muy breves Y precisos Lo esencial De un asunto Un tema Es todo lo que Ustedes han dicho Ya rescatar Lo más Importante Y Luego de que Tenemos lo más Importante La información Más Importante Más precisa Concisa Esquematizamos Y es aquí Donde entra El orden El orden De la información Vamos a usar Esquemas Ya Esquemas mentales Organizadores Mentales Organizadores Gráficos Que nos permiten Darles Una coherencia De la información Ya Vamos a establecer Relaciones Entre Entre esa Información Ya ¿Qué estrategias Ocupamos Para resumir Y esquematizar? Primero Como les decía Leer El texto Lo vamos a leer Y Releer Cuando Estemos Leyendo Vamos a ir Subrayando Las ideas Más Importantes Las ideas Fuertes Ya La que sostiene Las demás Ideas Esas ideas Las tenemos Que subrayar O poner Notas Al margen Y destacar También Con colores También nos va a servir ¿Por qué? Seleccionadas Tengan sentido Y coherencia No podemos Subrayar Todo el texto ¿Ya? Recuerden Siempre Las ideas Más Importantes Luego Que hayamos Seleccionado Ya Todas Esas ideas Subrayadas Vamos a redactar Un breve Texto Que Enlace Que le dé Coherencia Cohesión A toda La Lectura Toda la Información Que nos Entregó La lectura Recuerden Siempre Cuando Redactamos Utilizar Los mecanismos De Correferencia Recuerden ¿Cuáles eran Los mecanismos De Correferencia? Chicas Chicos A ver Varios Dicen Fernanda ¿Cuáles eran Los mecanismos De Correferencia? El Diego Dice Que no La No La Ver Mi memoria Murió Dice ¿Lo recuerdan? ¿No se acuerdan De los mecanismos De Correferencia? Decía Para evitar Las frases Repetitivas ¿Recuerdan Lo que Trabajamos? Los conectores Dice La Ver Los conectores Perfecto Los conectores Nos dan La cohesión Del texto Así es ¿Se acuerdan De algún Otro elemento Que hayamos Visto Que se les Venga La cabecita? ¿Recuerdan? La sinonimia Cuando usamos Los sinónimos Los antónimos Los hiperónimos Los hipónimos Los hipónimos La pronominalización Las elipsis ¿Se recuerdan Ahora? ¿Se acuerdan No chicos? Que habían ciertos Recursos Que utilizábamos Por ejemplo Para reemplazar Algunas palabras Y no volver A repetirlas Sin que pierda Sentido Los conectores Como decía También Laberito Habían unos Recursos Que eran De omisión Y había Otros Que eran De sustitución Vamos a tener Que seguir Recordando Parece Luego Organizamos En La información En esquemas Los organizadores Gráficos Cuando Hicimos La evaluación De las Investigaciones Que ustedes Hicieron De las Presentaciones Había Un aspecto Que Teníamos Que Trabajar Aún Más Que En La estructura Del contenido En Un PPT ¿Ya? Ustedes Desde Pequeños Han Trabajado Con Estas Herramientas Tecnológicas Ahora Vamos A Fiatar Todos Esos Elementos Que Han Trabajado Hasta Ahora Por Ejemplo En Un PPT ¿Cómo Debe Ser El Texto? ¿Cómo Creen Ustedes Que Debe Ser El Texto En Power Point? Si vamos A sintetizar Toda la Información Que Teníamos En Nuestra Investigación Y lo Vamos A Presentar A Nuestros Compañeros ¿Cómo Debe Ser El Texto? Coherente Dice Calaverito Bien ¿Qué más? Recuerden Que En PPT Nosotros Vamos A La Síntesis Entonces ¿Cómo Debe Ser El Texto? Este Bien Resumido Dice Lavero Muy Bien Ordenado Ordenado Debe Ser Breve Y Significativo Como Decía Tiene Que Tener Cohesión Coherencia Significado Aparte Del Texto ¿Qué Elemento Es Importante Incorporar En Una Presentación Que También Nos Va A A Comprender Lo Que Queremos Decir Para Que El Lector El Receptor Pueda Comprender De Mejor Manera ¿Qué Elemento Nos Puede Ayudar Aparte Del Texto Imágenes Muy Bien Las Imágenes Las Imágenes Recuerden Que También Nos Comunican Nosotros Poniendo Una Imagen Ya Tenemos La Noción Clara De Lo Que Vamos A Hablar O Lo Que Vamos A Saber A Conocer De Tal O Cual Investigación Muy Bien Y Aparte Del Texto La Imagen ¿Qué Otro Elemento Es Muy Importante Trabajar En Power Point Y Que Power Point Tiene Herramientas Que Nos Permiten Hacer Eso ¿Alguien Se Le Ocurre Chicas Chicas Es Una De Las Formas Que Tenemos Para Sintetizar Ya Datos Importantes Los Datos ¿Cómo Lo Podemos Organizar Usted Yo Se Que Lo Han Trabajado Anteriormente Perdón ¿Qué Cosa? Fue La Verito Parece Hola Dani No Escuche Bien Por Diapositivas Ya Por Diapositivas Muy Bien ¿Cómo Organizamos La ¿Cómo Organizamos La Información? ¿Cómo Se Les Ocurre A Ustedes Organizar Una Información En Power ¿Cómo Lo Podríamos Presentar Esa Organización De Ideas Esa Información A Través De Qué Elementos Organizadores Gráficos Muy Bien A Través De Esquemas De Organizadores Gráficos De Mapas Mentales Muy Bien Eso Nos 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 Ayudar A Organizar La Información Para Que El Lector O El Receptor Quede Clarito De Lo Que Vamos A Hablar Muy Bien Chicos Y en Powerpoint Como la profesora Decía Hay Muchas Herramientas Tenemos Muchos Esquemas De Relación De Flujo Tenemos Gráficos Tenemos Muchas Cosas Y Que Todo Eso Ayudan Como Dice La Profesora Complementar Aquí Nuestra Presentación Y la Formación Que Estamos Entregando ¿Verdad? Exacto Chiquillos Ahora Quiero Que Ustedes Sean Mis Profesores ¿Ya? Quiero Que Sean Mis Profesores Yo Les Acabo De Presentar Mi Powerpoint Y Esta Es La Portada Del Powerpoint Quiero Que Ustedes Sean Mis Profesores Y Me Digan Cómo Está Esta Portada De La Presentación Que Yo Voy A Exponer Está Mala ¿Por qué Está Mala? Porque El título Casi Inicia Con Los Colores De Fondo Ya Bien Tengo Males Colores Está Algo Aburrida Como Que Desinteresa El Lector Ya Muy Bien Tiene Que Estar Más Llamativa Con Más Información Dice La Sofie La Nicole Llamativa El Nombre Está Raro Y Ni El Curso Ni Nada Curso Dice Por acá Mal Organizada Ya Además El título Tiene Que Ser Llamativo Para Que Llame La Atención Del Lector Bien Bento Le falta Color Dice Buracal Fernando No Llamativa Me Dicen No Se Ve Bien Ya Que Que Más Chicos Que Creen Ustedes Si Ustedes Llegan Hagan Este Ejercicio Hagan El Ejercicio Ustedes Como les dice La Profesora Ustedes Son El Profesor Y Llega Un Estudiante Y Le Presenta Esto Les Presento ¿Qué es lo Primero Que Me Deberían Corregir O Decir Sabe Alomna O Leticia Tienes Que Mejorar Tal Aspecto ¿Qué Aspecto Yo Tendría Que Primero Mejorar Yo Creo Que Es El Orden Porque Uno No Sabe En Que Ejemplo Uno Debería Poner Nombres Dos Juntos Francis Francisca Y Ahí Se Lo Dice Francisca Entonces Uno No ¿Y qué Pasa Con El Nombre De Francisca Por ejemplo ¿Cómo Está Escrito Francisca? En Mayúscula Al F Por ejemplo Dice Hablan De La Mayúscula Recuerden Que Los Nombres Siempre Van Con Mayúscula Si Tengo Un Curso Donde Tiene Tres Francisca Chicos Que Suele Pasar Muchas Veces A A Mí Me Pas Y Aquí Solo Me Dice Este Estudiante Que Es Francisca Y Tengo Dos Franciscas Más Porque Son Tres En Total En El Curso El Apellido Dice Fernando Muy Bien Ahora Ustedes Como Profesores Me Van A Enseñar Cómo Se Hace Una Portada ¿Qué Qué Lo Primero Que Yo Tendría Que Poner En Una Diapositiva Si Yo Pertenezco A un Colegio A una Institución ¿Qué Es Lo Primero Que Yo Debería Poner El Logo Del Colegio Muy Bien Luego Del Logo Del Colegio Que Ya Me Identifica Que Me Hace Sentir Perteneciente A Porque No Es Cualquier Colegio No Es Cualquier Institución Por Lo Tanto Yo Lo Primero En Una Presentación Es Poner El Logo Del Colegio Porque No Soy Alumna De Cualquier Colegio Soy Alumna De La Escuela Santo Domingo ¿Ya? Luego ¿Qué Tendría Que Escribir? El Título El Título ¿Cierto? El Título Del Trabajo De Investigación Era La Poesía Como Expresión Social ¿Cierto? Y Tengo Que Poner El Subtítulo Que Es La Canción Que Yo Voy A Analizar En Este Caso Te Recuerdo Amanda Luego De Escribir El Título ¿Qué Tendría Que Escribir? Ya Tenemos El Logo El Título Un Subtítulo Nuestro Nombre El Nombre El Nombre Y el Nombre Se Escribe Siempre Hijos Con Mayúscula Siempre Con Mayúscula Ustedes Pertenecen A un Curso Yo Pertenezco A un Curso Tengo Que Escribir El Curso Al Cual Yo Pertenezco No Es Cualquier Curso Francisca Belmar Puede Haber Desde Primero Octavo Básico Si una Profesora Lo va A revisar Tiene Que Saber A qué Curso Pertenece La Asignatura Súper Importante La Asignatura ¿Ya? Lengua Y Literatura En el Caso De Ustedes Si Estuvieran En Sexto O Quinto O Cuarto Básico Sería Lenguaje Y Comunicación ¿Ya? La Fecha Me Acá La Asignatura La Profesora Porque yo no se lo voy a presentar a cualquiera Se lo voy a presentar a la profesora de esa asignatura Y esa profesora tiene un nombre y un apellido ¿Ya? No es profesora Leticia Solo Leticia ¿Ya? También Cuando hacemos las presentaciones mostramos nuestro respeto También Y la fecha es súper importante porque tengo que saber Imagínense yo voy a revisar la fecha en la fecha en la fecha en la cual ustedes expusieron ¿Ya? ¿Ya? Que también es muy importante Y si quiero complementar le pongo una imagen Esta portada Versus La que acaban de ver La que acaban de ver Que tenía un fondo negro Que no se veían los títulos Tenía solamente el nombre del alumno y la asignatura Que estaba incompleta Versus A esta que está Completa Tiene color Tiene todo ordenado La información está Clara Precisa Ordenada ¿Cuál es mejor? ¿A cuál le pondrían ustedes mejor? Evaluación La calificarían de mejor manera A esta ¿Por qué? Porque se demor de la vi presentable Muy bien Muy bien Y si se fijan Disculpa Leti Como decía la profesora Ella ahí puso una Una Su canción era Te recuerdo Cuando ella puso Perdón Una foto de Víctor Jara Porque la canción que ella escogió Era de ese autor ¿Ya? Ahora En la introducción ¿Qué creen ustedes que debe llevar? ¿Qué debemos poner en la introducción? Un breve resumen de lo que va a ser en nuestra presentación Bien Muy bien ¿Alguien más? Chicas, chicos ¿Tiene alguna idea? ¿De qué va la introducción? ¿Cómo especificar de lo que vamos a hablar? Ya A ver Anotemos Registremos Entonces Un resumen Resumen de lo que vamos a hablar ¿Cierto? Lo escribo muy rápido Ya ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Resumen de lo que vamos a hablar ¿Alguien se le ocurre otra cosa? ¿Imágenes? ¿De qué vamos a hablar? ¿Imágenes? Ya ¿Qué más? Marcar por punto Por ejemplo En la primera diapositiva Está el título En la tercera está ¿Quién es el autor? Y así Marcarlo por punto ¿Cómo presentar el orden de la presentación? Sí, algo así Los temas ¿Está bien, Berito? Los temas a tratar Dice la Berito Bien Muy bien Los temas ¿Por qué creen ustedes que es importante Incluir todos estos elementos En la introducción? ¿Qué dicen chicos, chicas? ¿Por qué creen que es importante De todas estas ideas que dieron los compañeros acá Resumen de lo que se va a hablar Imágenes Presentar el orden de la presentación Los temas Hay que sacar lo otro ¿Por qué creen que es importante? Para sacar Para hacer entender De lo que va a hablar nuestra presentación Muy bien Muy bien Cuando hacemos la introducción Presentamos el tema Y el orden Que se va A utilizar en esa disertación Por ejemplo En la canción ¿Cuál era el orden? Lo primero que debíamos hacer ¿Cuál era el contexto histórico de la canción? Recuerden que hemos trabajado mucho El contexto histórico Luego El nombre del compositor O del intérprete La letra de la canción Las imágenes Y los links Que me llevaban al video ¿Cierto? Y luego el análisis Y posteriormente La conclusión Ese era el orden Cuando yo Escribo El orden La forma en que yo voy a presentar Mi insertación A la profesora Y a mis compañeros Les queda más ordenado Les queda claro De lo que ustedes van a hablar Por eso es súper importante Incluir Un orden La introducción Debe ir Marcada Todos los temas Y sub temas De los cuales Yo voy a tratar En el desarrollo ¿Qué se incluye entonces En el desarrollo? Chicas y chicos Si en la introducción Damos el orden De lo que vamos a hablar ¿Qué se presentará En el desarrollo? Marcamos algo O ponemos algo distinto A lo que dijimos En la introducción ¿O seguimos el orden De la introducción? Ya el contexto Nos dice acá El Vicente Ya Si en la introducción Chicos Damos Hablamos O presentamos Sobre qué vamos A trabajar En nuestra Exposición ¿Cuál va a ser El orden? Los temas Como decían ustedes ¿Qué se trata En el desarrollo? Laberito dice Que se sigue El orden presentado Exacto Aplico el orden Que ya establecí En la introducción Escribo El subtema 1 El subtema 2 El subtema 3 ¿Cierto? Así le doy coherencia Cohesión A Mi trabajo Y en la conclusión ¿Qué hago acá En la conclusión? Y aquí es súper importante La conclusión Y que a muchos Se les olvida Escribir la conclusión ¿Qué significará La palabra? Como la opinión Nuestra Como nuestra opinión Muy bien Aparte de la opinión Mi amor ¿Qué otra cosa Súper importante Y de lo que hemos Trabajado en esta clase Hago en la conclusión? ¿Qué creen ustedes Chicas Chicos En la conclusión ¿Qué presentamos? ¿Qué hablamos? Lo que aprendimos Cuando concluimos Un tema ¿Qué es lo que Particularmente Escribimos En la conclusión? Aparte de dar Nuestra opinión Nuestro juicio Lo que aprendimos Dice el Fernando Exacto Muy bien Exacto Muy bien Digo lo que aprendí En esta investigación Muy bien Sintetizo Aquí Aplico la síntesis De las ideas Más importantes Y esto Hijos Es para todos Los trabajos De investigación En todo Ya sea En formato Word En cuaderno En la presentación De PowerPoint Yo tengo Que concluir El tema ¿Cómo lo hago? Digo Lo que aprendí Y sintetizo Son las ideas Más Importantes ¿Ya? Esa es la función Que tiene la conclusión Por ejemplo A mí me gustó mucho Una conclusión De una compañera Y le puse como ejemplo Porque está muy bien hecha ¿Ya? Yo no sé A quién pertenece O sea Lo sé Pero para que Tongamos como ejemplo ¿Ya? Dice Para finalizar Esta presentación Podríamos decir Que Los efectos Nocivos Del rechazo Y discriminación Han provocado Suicidio De parte de jóvenes Los cuales No son aceptados Ni por sus padres Ni por la sociedad Lo cual Duele demasiado Hay muchas personas Las cuales Siento que Deberían ser Más conocidas Por ejemplo Pedro Lemebel El cual fue conocido Por su crítica constante Del autotip Autoritarismo Perdón Y por su Descripción humorística De la cultura chilena Todos somos personas Y debemos ser tratados De buena manera Es una de sus cualidades No importa Cuál sea Tu orientación Sexual O género Eres igual A todos Y debes ser respetado Esta conclusión En particular Tiene Lo que aprendió Su juicio personal Y sintetizó Todo Toda la investigación Que hizo Está muy bien Cohesionada Tiene coherencia Usó Los elementos De correferencia Está muy bien Estructurada Y esas son Las conclusiones Que yo espero Encontrar De aquí En adelante Hijos ¿Ya? Porque Lo más importante En la conclusión Es sintetizar Las ideas Más importantes De lo que ustedes Investigaron De lo que ustedes Aprendieron ¿Ya? Felicitaciones A la compañera Que logró Hacer esta Conclusión Y Siempre En un trabajo Debe Necesariamente Ir las referencias Bibliográficas Porque tengo Que decir De dónde Obtuve La información ¿Qué pasa Cuando yo No escribo Las referencias Bibliográficas? ¿Qué pasará Cuando yo No escribo Las referencias Bibliográficas? Cuando yo No digo De dónde Obtuve La información Chicas Chicos Por ejemplo Dentro De todos Los trabajos Solo Algunos Escribieron Las referencias Bibliográficas ¿Qué pasa Cuando no Las escribimos? ¿Qué estamos Haciendo? Si yo No escribo Las fuentes Donde yo Obtuve La información Chicas Chicos ¿Qué sucede? No Si no te escuchas Ya Por ejemplo Fernando 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 ¿Qué pasaría Si yo Hago Una investigación Y no Escribo Las fuentes Donde yo Obtuve Esa Información Fernando ¿Qué ocurre? Dice Que no ¿Qué crees? ¿Qué se te ocurre Que puede suceder? ¿O por qué crees tú Que es importante Escribir Las referencias Bibliográficas Las fuentes Donde yo Obtuve La información Ya Se sabe Que así No copiaste Y pegaste Dice La Berito Muy bien Esa es una La Dani Dice Dar créditos Exacto De los autores Que proporcionan La información Porque así Sabemos Si la información Es confiable O no Dice Fernando Exacto Muy bien Y además Porque yo Cuando hago Una investigación Como dijeron Tengo que darle Crédito A los autores Que escribieron Esa investigación Que trabajaron Alguamente Para realizar Esas investigaciones Donde yo Obtuve La información Para el tema Que yo Voy a trabajar Cierto Y de esa manera Yo no estoy Robando la información A nadie Ya Porque si yo Hago Una presentación Y no escribo De donde Obtuvo la información También se puede Considerar Un plagio Ya Por eso Es súper importante Y otra cosa Que también Cobra Mucha relevancia Es que Yo con los links En este caso Que me puso El compañero Y la compañera Acá Tengo La posibilidad De seguir Investigando Les doy La posibilidad Al lector Al receptor Para Que también Investigue Y ahí yo les doy La fuente Donde puede Seguir Leyendo Si le interesó El tema Los invito De alguna manera Al lector Para Que sigan Investigando Sigan desarrollando Esa habilidad Investigativa ¿Ya? Es una Invitación También Ya mis niños ¿Qué dificultades O desafíos Encontraron Al momento De realizar Su investigación? ¿Qué fue Lo más difícil? ¿Qué fue Lo más complejo? Con lo cual Tuvieron que enfrentarse Cuando realizaron La investigación Por ejemplo De Ana Frank O De la poesía Popular Lo mío De la poesía Popular Fue como Medio difícil Porque No había Mucha información De lo que Estaba pasando En ese momento Ya Muy bien ¿Alguien más Tuvo dificultades? ¿O cómo Enfrentaron Esos desafíos De investigar? Dicen que Resumir Con sus propias Palabras Algunas cosas Dice la Itza Las formalidades Dice la Berito Ahora Si ustedes Tuvieran que Hacer una Autoevaluación De su presentación Considerando Todos los elementos Que hemos Trabajado ¿Cuál Creen ustedes Que Es El aspecto Que falta Mejorar? Háganse Una Autoreflexión O sea Una reflexión De su trabajo Un autoanálisis De lo que Ustedes Hicieron Considerando Todos Cuáles son Los aspectos Que creen Ustedes Que debemos Mejorar O que deben Mejorar ¿Qué dicen Chicas Chicos? La idea De una Retroalimentación Es que también Nos hagamos Cargo De lo que Nosotros Hemos Hecho De nuestro Aprendizaje Y Ver En qué Aspecto Estoy un Poquillo Más débil Y Necesito Mejorar Y buscar Estrategias Para mejorar La Itza Por ejemplo Dice acá Que ella Necesita mejorar Su ortografía Ya Muy bien Itza Es muy importante Eso chicos Y Y fijarnos Muchas veces Que no Después nosotros Lo comentamos Con la profesora Pero ustedes Tienen que ir De a poquito Afinando Su ojo Las mayúsculas Cuando corresponden Las mayúsculas Eso es muy importante Chicos Que se vio mucho La Dani dice Que le faltaron Varias cosas ¿Lo anotaron De Dani? Que el título Sea más llamativo Dice La Itza Ya Muy bien ¿Alguien más De los Pensala? Por eso La Itza Dice que ella Donde lo hace Enoja No tiene autocorrector Muchas veces Y que eso Le complica más Por eso Es muy importante Chicos Aprender Cómo se escriben Las palabras Dónde se Se coloca El tilde Cuando están Acentuadas Todo eso Cuando tenemos Problemas Por ejemplo Itza En este caso No tiene Un Word Donde tenga Autocorrección ¿Qué estrategias Deberías entonces Itza Ocupar? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podrías hacer? Para poder Mejorar Tu ortografía Ya Reforzar La ortografía ¿Y de qué manera? ¿Qué instrumento ¿Qué instrumento Te podría ayudar? Por ejemplo Si tienes Un computador Tú Marcas La La palabra Y te Arroja De forma inmediata Cómo se escribe Pero si no tienes Computador No tienes celular Y estás Escribiendo Y aquí Aquí por ejemplo La Itza Decía Escribiendo Alguna frase La Berito Complementa Con un Diccionario Diccionario Muy bien Cuando yo Conozco Una palabra Utiliza Un Diccionario La Itza También dice Un libro Leyendo algo Chicos En los libros Siempre nos damos Cuenta Cómo se escriben Las palabras Son una muy buena herramienta Y como dice La Berito Y la Bani El diccionario Chicos Y ahora Con la tecnología Ustedes se meten Por su celular A la RAE Y pongo la palabra Y me va a salir Cómo se escribe Qué significa Absolutamente Hoy Diccionario Tienen en la casita Un libro Diccionario Y además Tienen sus profesores ¿Ya? Si tengo alguna duda Y no tengo un diccionario No tengo nada a la mano Recurro a mi profesor O a mi profesora ¿Ya? Ya hijos míos Espero Hayan aclarado Hayan reflexionado En torno A sus presentaciones Que realmente Cuando estén en casita Ahora Se den cuenta Y revisen nuevamente El powerpoint Y digan ¿En qué aspecto Debo mejorar? ¿Ya? Eso es lo más importante Hacerse consciente De lo que De nuestro proceso De aprendizaje ¿Ya? Es lo más Algo muy importante También Que movilicen Todo esto aprendido Pónganlo en práctica Cuando les toque Una presentación Ahora Fíjense En todos estos elementos Que labró la profesora Están presentes Mi nombre Mi curso Mi colegio El título Hagan un checklist Háganse un esquema De cómo tienen que ser Sus presentaciones Y utilicen Todo esto Lo aprendido Exactamente Tía Carolina Tía Soledad Si quieren despedir De mis niños Sí Quiero felicitar Tía Soledad Tía Soledad Tía Soledad Tía Soledad Gracias por ver el video.